Un tráiler que circulaba sobre los carriles laterales de la avenida Morón Espriato impactó contra 10 vehículos. El accidente se registró a las 18.30 horas en el cruce de la avenida con la calle Doctor Raúl Calderón en la colonia Sertoma del municipio de Monterrey. Presuntamente, el conductor de la pesada unidad se quedó dormido y perdió el control. Pues es que no creo que se haya quedado sin frenos, simplemente el conductor se durmió, se distrajo y se alcanzó a amarrarse. Cuando yo escuché que se amarra, pues ya yo estaba golpeado de atrás del vehículo, pero no me pasó nada. A los que le pasaron más feo fueron a los carros de atrás, por ejemplo ese azul, el gris y otros más. Como resultado del accidente, se vieron involucrados 10 vehículos y 7 personas lesionadas, ninguna de gravedad. Para médicos de la Cruz Roja, arribaron al lugar para brindarle atención médica a los lesionados, quienes no fueron trasladados. Elementos de protección civil, estatal y municipal se coordinaron para liberar la circulación de la avenida. Susana Paredes, Fuerza Informativa Azteca.